La Sede de Coalición Canaria La Sede de Coalición Canaria Ante nuestras cámaras, Juan Guerra asegura que no solamente sea la sede de un partido, sino también una organización social con un espacio de actividades lúdicas y cursos de formación para los vecinos. En definitiva, un espacio para el encuentro. Bueno, la verdad que lo que pretendíamos era precisamente ofrecer un nuevo espacio para poder desarrollar actividades y para que siempre Coalición Canaria, más que un partido político, ha sido una organización social y necesitábamos un espacio donde poder ofertar actividades a los vecinos del municipio. Creo que esto es más que una sede, más bien entendemos que es eso, que es un espacio de encuentro entre simpatizantes y afiliados, pero que pretendemos que sea un lugar para todos los vecinos de Punta Llanos. Sí, la idea es poder realizar cursos de formación, poder desarrollar actividades, actividades lúdicas, actividades no solo formativas, sino también diferentes tipos de actividades, que bueno, porque la dinamización social creo que es importante para cualquier sociedad, para cualquier pueblo. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, recalca que Punta Llanos está trabajando seriamente desde la oposición y que aspiran a que el proyecto del partido vuelva a ser preferido por la mayoría de los votantes en las próximas elecciones municipales. Además, ha hecho un homenaje en forma de apunte al último gran incendio de La Palma. Bueno, yo creo que el municipio, la coalición canaria, está haciendo un trabajo serio desde las distintas instituciones y también desde la oposición del ayuntamiento para que el proyecto político vuelva a ser el preferido de la mayoría de la gente. Yo estoy convencido que a lo largo de los próximos tres años el trabajo que se está haciendo va a tener su fruto. Bueno, yo creo que ya el incendio, pues afortunadamente, a pesar de haber consumido más de 4.000 hectáreas, pues terminó. Hemos habilitado distintas líneas del gobierno de Canarias, desde Agricultura y desde Medio Ambiente y Seguridad que dirige la consejera Nieves Leidy, ayudas para compensar los daños. Y sobre todo ahora lo que nos preocupaba en el día de hoy eran las correntías y las lluvias. Una vez que se produce un incendio, se pierde vegetación y el agua corre. Y ahora hay que hacer esa sobra. Leonardo Fajardo, presidente de Honorífico, se siente, dice, muy agradecido y contento, defendiendo los intereses de Canarias. Como mensaje a los puntallaneros, reconoce haber hecho lo que ha podido desde el ayuntamiento y se podría haber hecho más. Bueno, yo creo que estoy muy agradecido, muy contento con este tema. Los puntallaneros siempre he estado en Coalición Canarias y antes con Api, pero realmente estoy muy contento con Coalición Canarias. Creo que es el partido que representa a Ansela Canarias y que defiende los intereses de Canarias. A los puntallaneros digo que tengan confianza siempre en nuestro partido, que nos hemos comportado siempre con verdadera sinceridad. Hemos trabajado con seriedad y hemos hecho lo que hemos podido hacer. Se podría haber hecho más, es cierto, pero realmente estamos contentos con el trabajo que hemos realizado. Y esperamos volver a conquistar o a ganar nuestro municipio. Desde DPS Televisión queremos desearles mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias.